¿Qué es el motor de estos scooters? Por lo que no genera contaminantes en el medio ambiente, además de que no emite ningún ruido. E-Conduce lanzó su nuevo modelo Duplo, que es más amplio que el clásico y te da nuevas opciones para tener un viaje increíble. Adriana Saavedra, gerente de marca, nos cuenta un poco más acerca de este nuevo modelo. El día de hoy estamos lanzando nuestro nuevo scooter doble, se llama scooter Duplo y es para dos personas. Esto es por la alta demanda de nuestros usuarios por tener este servicio que pudieran llevar a otra persona. Para E-Conduce lo más importante es mejorar la calidad de vida y de medio ambiente de las ciudades, empezando por la Ciudad de México. Con E-Conduce, además de reducir la contaminación, el ruido, el estrés, pues no solo los que utilizan el servicio se benefician, porque bueno, tú como usuario puedes ahorrar costos, te ahorras tiempo, te ahorras muchísimas cosas, pero todas las demás personas, mientras más gente use E-Conduce, pues menos tráfico hay, menos contaminación y menos ruido. Entonces, todos ganan. Nuestro scooter clásico es ideal para el medio urbano, pues es ágil, es ligero, pero únicamente es para una persona. Es un scooter individual. Este scooter es un poco más robusto y este sí soporta el peso de dos personas. Los dos son ideales para moverte en la ciudad. Este scooter además cuenta con frenos regenerativos, lo que significa que cuando frena se recarga la batería. Ambos scooters son 100% eléctricos, por lo que no hacen ruido y no emiten emisiones de CO2 al circular. Con E-Conduce podrás contribuir al cuidado del planeta, además de eliminar la contaminación auditiva en la ciudad con tarifas accesibles. Descarga la app y conoce esta cool forma de viajar. Reporto para Junpluyo, Carla Martel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!